En tu gélido aliento refresqué todas mis ideas Hasta que se les ocurrió como encontrar calidez Desde aquel día en mis cubatas chapoteas Por si en una noche fea te volviera a beber Apocalipsis del invierno justo cuando resucito Otro whisky con hielo lo hará todo más bonito Si no vomito hasta la avenida más escondida O encuentro una salida perdida en el infinito Que echa leña al sol, que sale sin permiso Y dice no es la hora de quien en lo oscuro llora Y requiso mi droga en aquel momento preciso En el que quiere detenerme la mañana represora Yo tiritando espero a que la primavera acuda Echándome en cara la suerte que nunca tuve La misma que dando ayuda la dejaron cornuda Mientras me daba un banquete de mierda de la urbe Y otros se comían lo más tierno Y yo sabiendo que llegará otro invierno Confiada nos despedimos hasta nunca Echamos ala a los caminos Nos tiramos las maletas Y aún hay quien se pregunta si siguen juntas Esas dos almas de peleas constantes e indiscretas Un verano helado como las manos del que toca Su sangre cuando acaba de cortarse las venas Te decía las promesas no las cumplirá la coca Y en tus noches solo las lunas estaban llenas De viver el iceberg que escondía tu pecho Pero buscando un iglú con él me desecho Si estás caliente en tu vagina nieva Porque echas de menos la avalancha de mi lengua En tus ojos se descubre un octubre lluvioso Cuando tienes la seguridad de que no seré tu esposo Surcan trineos en tu nariz llena de niebla Y rapeo en el crack de tus piernas que tiemblan Y llegará otro invierno He visto una mujer con escarcha en el pelo Me ha dicho que se marcha al cielo a esperarme Tenía una guadaña camuflada en la chaqueta Estaba inquieta porque decía que yo llegaba tarde En el vago de un coche escribió su nombre Y aunque viendo doble pude adivinar un muerte Y como postdata chico sé dónde se esconde Tu ave fénix sin alas pa' venir un día a recogerte Las gotas del rocío se mezclan mal con la última Ella subirá con otro después de bajar mi música Alguien durmiendo en un cajero ingresará dolor A la cuenta del sistema que de su lista le borró Papá Noel se pitorrea de niños que no puede comprar Ni aquí hay chimenea ni me interesa su moral En el portal de Jesús José pilla un par de pollos Y sin más cometa que una raya piensa ¿Quién me follo? María piensa en perder la virginidad a los diez años María en el cigarro de un niño de diez años Y llegará otro invierno Sí Llegará otro invierno ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.